Detienen con fines investigativos a padre de asambleísta Gabriela Rivadeneira por presunta asociación ilícita. Piden que Pleno de la Asamblea declare el abandono del cargo de legisladores asilados en México. Dora Ordóñez anunció su renuncia a la Secretaría Nacional Anticorrupción. Viernes 10 de enero del 2020, amigos y amigas televidentes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan en las provincias del Guayas, Azuay, Manaví y también en la capital de los ecuatorianos. También en nuestro sitio web tvl.asamblea nacional.ogv.es. De inmediato las noticias. Mediante un operativo desarrollado a la madrugada de este viernes en Otavalo, provincia de Inbabura, fue detenido Pedro Rivadeneira, padre del asambleísta Gabriela Rivadeneira. El operativo denominado Flamingo estuvo a cargo de la unidad de lavado de activos y dirigido por el fiscal de Quito, Gustavo Benítez. Rivadeneira es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito privado no justificado y asociación ilícita. Junto a él fue detenido el ciudadano Mauro Flores. Según investigaciones, ambos habrían supuestamente reportado movimientos financieros inusuales e injustificados por aproximadamente 5 millones de dólares, mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos. El asambleísta Fabricio Villamar presentó este viernes un pedido para que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie en torno a la situación de los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, así como del asambleísta alterno Luis Molina, quienes tras haber permanecido alojados los últimos meses en la Embajada de México en Ecuador, partieron este jueves con rumbo al país azteca en condición de asilados políticos. El solicitante alega que los asambleístas antes mencionados han perdido su condición de tales al haberse configurado el abandono del cargo, por lo que pide se titularice de forma definitiva, hasta la terminación del presente periodo legislativo, a los alternos que de conformidad con la ley corresponda. El asilo exige es evitar hablar de política del país del cual han pedido asilo, así es que en la práctica voluntariamente han dejado de ser asambleístas, pero esto tiene que ser decidido por la Asamblea y tiene que ser decidido por la Asamblea mediante resolución, por esto el día de hoy he pedido para que el Consejo de Administración de la Legislatura, cuya obligación es velar por que la Asamblea funcione correctamente, presente una resolución al Pleno para que el Pleno dé por cesado el tiempo de trabajo de los asambleístas que se acogieron ya al asilo. Tras recibir las pruebas de descargo de los interpelantes dentro del juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, la Comisión de Fiscalización continuará con la recepción de pruebas para la elaboración del informe final. El lunes por la tarde la mesa legislativa recibirá al representante del colectivo IAS Unidos y a dos personas más solicitados por los interpelantes. El martes, en cambio, acudirán los cuatro consejeros del Consejo Nacional Electoral y el miércoles los representantes del Tribunal Contencioso Electoral. La última comparecencia será de Diana Tamahín, de manera que la mesa legislativa prevé elaborar el informe a finales de este mes. Dora Ordóñez renunció a la Secretaría Anticorrupción. Ordóñez señaló que la carta de renuncia fue enviada el 27 de diciembre del 2019 al presidente de la República y está en espera de la respuesta. Lo anunció este viernes 10 de enero de 2020 en la gobernación de la SUAE. Ordóñez estará al frente de esta Secretaría hasta este sábado 11 de enero del 2020. Dijo que tiene algunas propuestas en Cuenca, pero primero se dedicará a temas personales y académicos. Las razones de su dimisión son fundamentalmente de carácter personal. A continuación, la interpretación al quichua con nuestro compañero César Guanolema. TBL Noticias Intercultural Operativo Flamingo Gracias por ver el video. 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 No puede ser que los hospitales del Seguro Social cuesten tres o cinco veces más que un hospital privado. Ya no hacen solo de niñez. Incluso la Asamblea Nacional, para fiscalizar y hacer control político sobre la planificación, ejecución y el cumplimiento del presupuesto. Debería estar la Asamblea, por ejemplo, porque la Asamblea tiene la potestad de fiscalizar. No solo desde, yo creería, no solo desde aquí, desde la Asamblea, sino deberíamos inmiscuirnos allá en estos espacios. Es un espacio de control y nosotros fiscalizamos. Debería ser de esta forma que se incorpore este consejo en las reformas al Código de Niñez y Adolescencia, pues la otra opción es una reforma a la Constitución. Así lo explica Gabriela Larreategui. El tema del ente rector, ¿cuál va a ser el ente rector? Si es que para ser un ente rector que sea autónomo se necesita una reforma en la Constitución, una enmienda a una reforma en la Constitución. Hecho que tomaría mayor tiempo y la comisión ocasional tiene plazo hasta marzo de este año para entregar el proyecto de reformas al Código. Encarnación Ducci explicó que para cumplir con el plazo, esta mesa ocasional sesionará dos veces por semana. Los días martes y los días jueves a partir de las 8 de la mañana, pero también previa conversación y sobre todo petición al señor presidente de la Asamblea Nacional para que las sesiones del pleno de los martes y jueves realice a partir de las 10 de la mañana y así tendríamos tiempo para sesionar un poco más. La creación de este consejo surge con la recomendación del Comité sobre Derechos del Niño, que dispone al Ecuador contar con un sistema especializado y específico para la protección de la niñez y adolescencia. Con ello se precautele el interés superior del menor. Tatiana Sonenholzner, TVL Noticias. Cerca de concluir con el borrador de informe para segundo debate del proyecto de reformas a la ley de tránsito, la comisión ocasional que trate esta propuesta concluyó en la creación de un plan de movilidad a cargo, entre otros aspectos, de la entrega de títulos habilitantes para operadoras de tránsito. Una nueva propuesta plantea la Comisión Ocasional de Tránsito en el marco del tratamiento de las reformas a la ley de tránsito. Se trata de la creación de un plan nacional de movilidad impulsado por el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y avalado por el Consejo Técnico Municipal, el mismo que tendrá la competencia dependiendo de las necesidades locales. Los gobiernos autónomos descentralizados, a través del mismo, podrán crear nuevas modalidades. El presidente de la mesa, Fafo Gavilanes, explicó. Para hacer un plan nacional de movilidad y los planes locales, pues se puede otorgar nuevos permisos de operación a nuevas operadoras. Caso contrario, va a pasar lo que está pasando actualmente, de que se proliferan nuevas operadoras y esto está trayendo realmente un caos en el tráfico en diferentes ciudades del país. La proliferación de nuevas operadoras de transporte ha sido la tónica para la implementación de este plan, los mismos que serán controlados, señaló Gavilanes. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la facultad de hacerlo, el tránsito está a responsabilidad de ellos y recordemos que esta ley les da más facultades a los gobiernos autónomos descentralizados, como por ejemplo, entregar ya placas o entregar licencias, si es que lógicamente cumplen la normativa que la Agencia Nacional así lo permite. Para la implementación de este plan, la comisión considera necesario que se cuente con estudios de factibilidad y técnicos, para que además la academia pueda evaluarlos. Javier Cadena explicó por qué. Estos informes técnicos sean avalados por la Agencia Nacional de Tránsito y aprobados por el Consejo Municipal o por el directorio de la Agencia de Tránsito para que conlleve a una mayor fortaleza en la seguridad y la seriedad en el establecimiento de estos informes. Con ello también se organizará el sistema de transporte, señaló el asambleísta Freddy Alarcón. En la organización del tránsito, porque usted sabe que hablar del transporte en todas sus modalidades no es fácil. Hasta el momento la Comisión de Tránsito ha avanzado con el análisis de los ejes de institucional, transporte terrestre y seguridad vial. Está pendiente el tema tecnológico. Se registra ya un 80% de avance con la propuesta. Mariela Logroño, TVL Noticias. Los proyectos de Ley de Turismo, de Electromovilidad, Reciclaje y del Artesano serán parte de la Agenda de Trabajo al Interior de la Comisión de Desarrollo Económico. La próxima semana los comisionados definirán y aprobarán su cronograma para este 2020. La Comisión de Desarrollo Económico define la ruta de trabajo para este 2020. En primer lugar, los legisladores resaltan la aprobación del proyecto de Ley de Emprendimiento que se trató en dicha comisión y dicen que estarán expectantes a la llegada del veto del Ejecutivo. Una primera tarea que nos hemos planteado es socializar en los territorios de los cuales somos integrantes los miembros de la comisión para que la ciudadanía conozca y rompa esa idea de que en la Asamblea no se trabaja, no se trabaja bien, hay comisiones que trabajan y trabajan muy bien y esta es una de ellas. Por otra parte, los comisionados aseguraron que este año centrarán su trabajo en la construcción de leyes que generen empleo y producción. De ahí, por ejemplo, que traerán a debate nuevamente el proyecto de Ley del Artesano y el proyecto de Ley de Turismo. Un mejor papel y definición de las diferentes modalidades de turismo sostenible que el país apuesta a turismo rural, turismo ecológico, turismo comunitario, turismo de eventos, de convenciones y los incentivos que requerimos para ello. Los temas ambientales también serán parte de la mesa legislativa, pues están pendientes a trámite el proyecto de Ley de Reciclaje y de la reducción de plásticos de un solo uso, así como también el proyecto de Ley de Electromovilidad. Evita la utilización de combustibles fósiles, evita en el caso ecuatoriano el tema de subsidios, el subsidio al diésel para el transporte público es el más alto que hay en el país y entonces ya la Asamblea Nacional pasó una ley el año pasado que tiene que ver con el tema de la renovación de los buses a combustión que en el año 2025 tienen que ser eléctricos y la Ley de Electromovilidad es un complemento a la Ley de Eficiencia Energética que aprobó la Asamblea Nacional, que salió también en la Comisión de Desarrollo Económico. La próxima semana se tiene previsto que los legisladores definan y aprueben el cronograma de trabajo para arrancar con una agenda que permita cumplir los objetivos trazados. Lorena Espinosa, TVL Noticias. TVL Noticias Intercultural Reforma Ley Seguridad Social de la Ley de Seguridad Social del Consejo Directivo del IES del Consejo Directivo del IES Sistema Protección Niñez Consejo de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia Hasta aquí la interpretación en el Kichwa. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Dori Solís y Fernando Callejas analizaron el proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación. La iniciativa está en manos del Ejecutivo para su sanción u objeción. Tras la aprobación del proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación por parte de la Asamblea Nacional, el texto ya fue remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción. Fernando Callejas y Doris Solís, ambos legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, mesa legislativa de la construcción de la iniciativa, reflexionan. Y hay que volver los ojos al sector privado, que nunca debió dejarse de apoyar a ese sector. Es decir, no es sólo para la agricultura, no es sólo para la industria, es para estos campos, es para el comercio, para los servicios, es para la economía popular y solidaria, es para el turismo. La propuesta de ley propone un sistema para la protección de emprendedores, así como el fomento de las iniciativas. Es el ente que tiene que justamente generar las políticas públicas en base a la normativa para año a año crear los diferentes incentivos y medidas que faciliten el emprendimiento. Una de las barreras más difíciles de franquear que encuentra un emprendedor es toda esta tramitología. Uno de los puntos de mayor debate es el acceso a créditos. La normativa estimula a quienes busquen financiar un emprendimiento, dijo Callejas. A través de las redes sociales obviamente se tiene esta gran posibilidad de que se lance una idea y que se pueda levantar recursos para que esta idea pueda tener el financiamiento adecuado. En este comité, en este consejo, tendrá que estudiarse precisamente cómo seguir avanzando como país en líneas de crédito más baratas, tasas de interés más bajas, menos costos financieros, que es un reto permanente del sector financiero, tanto público, privado y de la economía popular y solidaria. Tras la aprobación del proyecto de ley en la Asamblea Nacional, el texto fue remitido al presidente de la República, que en el plazo de 30 días deberá entregar sus observaciones. Ricardo Bravo, TVL Noticias. A continuación, nuestro segmento Agenda Cultural junto a Tatiana Zonen-Holzner. Al fin viernes, momento de la Agenda Cultural, la primera del 2020. Espero que sea un año exitoso para ti. Ahora sí, empecemos para conocer cuáles son los planes que te traigo este viernes, sábado y domingo. La Casa de la Música, el Consulado de Austria en Ecuador y la Orquesta Sinfónica Nacional te presentan el concierto de inicio de año. Viene de la mano del director austriaco Michael Slavinger, que te presenta lo mejor de esta parte de Europa. Es un evento que empieza a las 8 de la noche, será en la Casa de la Música y es apto para todo público. De miércoles a domingo hasta el 20 de enero, cuatro museos de la capital serán completamente gratuitos. Se trata de Yaku Museo del Agua, el Museo del Carmen Alto, Museo de la Ciudad y el Interactivo de Ciencias. Es un evento gratuito porque el municipio de Quito pretende motivar a todos los ecuatorianos a que conozcan y visiten los lindos museos de la capital. Y a las 11 de la mañana se llevará a cabo el evento Niños Come Libros. Esta iniciativa pretende motivar a los más chiquitos de la casa a que se inicien en la lectura, para esto fomentar su creatividad y mejorar su lenguaje. Así que ya sabes, dos eventos gratuitos para este sábado. Y este domingo a partir de las 9 y media de la mañana te invito a que visites el Jardín Botánico de la Capital. A propósito de que es un nuevo año, tienen nuevas sorpresas para ti. No te voy a contar más para que te quedes con las ganas de ir este domingo al Parque de la Carolina a visitar este Jardín Botánico. Y hasta aquí la Agenda Cultural, pero recuerda que todos los viernes te traigo nuevos planes para el fin de semana. Además, te adelanto que la próxima Agenda Cultural viene con nuevas sorpresas. Así que no te la pierdas por la televisión legislativa. Hasta la próxima. Finalizamos la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.